en el día de hoy un programa más de la reina de la noche buenas noches víctor mañana bueno nada aquí presente don domingo oreña como tú bien dice aquí en el programa las noches con bélgica no se es sinónimo que es sinónimo de lo que tú dices la reina de la noche ella está cumpliendo una misión desde temprano y viene en camino pero nosotros esperaremos si llega bien y si no que lo coja suave que en buena mano del pandero así mismo así mismo iniciamos mañana con un tema que obligatorio y es de que todas las noches nosotros debemos de tomarlo como primicia y el primer tema de la noche que es el kobe 19 en el día de hoy los números de infectados subieron en el reporte que dio el ministerio de salud pública pero no solamente eso sino que en la mayoría de las clínicas de santiago como lo habíamos dicho en el día de ayer se mantienen lo que es la falta de camas y es una situación que está afectando a muchos de los infectados porque muchos se están agravando entonces es una situación muy difícil una situación que realmente debemos de seguir motivando le a la persona debemos seguir motivando le a la gente de que deben de cuidarse de que deben de protegerse porque si nosotros llegamos a puntos que sean puntos totalmente incontrolables la situación va a ser muy difícil y yo estaba viendo lo que está pasando en lo que es los cinco países que tienen más afectados y como número uno está a brasil donde tiene 8 millones 100 mil afectados y 203 mil muertes méxico en segundo lugar 105 un millón 500 mil afectados y 133 mil muertes colombia en tercer lugar 133 mil afectados es un millón 500 mil y 133 mil además argentina un millón 700 mil afectados y 44 mil muertes perú que ese es el rating de los cinco países más afectados lo que tenemos que un millón de afectados y 38 mil fallecidos señores ahora perdón perdón domingo si tú estás citando países pero del área de américa américa o sea porque no lo que es europa y los estados de europa y estados unidos y porque estos son los países que más se reflejan en cuanto al comportamiento que tiene la ciudadanía con nosotros el mismo sistema de actitud y de comportamiento que tiene esa esos ciudadanos esos e esas personas que también son incontrolables pero mira cómo están los números ahí son números totalmente que te dan en la cara número que tú dices bueno en colombia aunque tiene una gran cantidad una mayor cantidad de habitantes nosotros pero también tiene una selva que ahí no entra nada prácticamente y si entra y acabar que va e igual que perú entonces es una situación muy difícil y lo tomo como punto de referencia porque ese rey ranking de de enfermedad que tienen esos países principalmente con el cob y aunque ellos muchos ya tienen la vacuna nosotros todavía ni pensamos en vacunas y las muertes están a borbotones es decir que es una situación muy difícil mañana y además hay que decir que a diario se producen muertes muertes de personas conocidas otras no muy conocidas y otras que no se conocen no me refiero a uno como comunicador y por ejemplo aquí acaba de morir hoy la madre del licenciado bueno es en la ojo y se creen en la ojo que es el presidente de la asociación cibao de ahorros y preta y precisamente murió pero murió ubicaciones de coronavirus y y como ese caso como ese caso hay decenas de otras muertes que uno ni cuenta se da y en un momento en el cual la sensatez llama a redoblar las medidas tanto del estado como especialmente de la ciudadanía que en estos momentos y es riegoso y peligroso lo que está ocurriendo se quiere desviar la atención a un enfrentamiento entre cierto comunitario y las autoridades específicamente la policía por el tema del toque de queda y los apresamientos y es una manera de tener la atención hacia lo que debe ser el centro del esfuerzo que debemos todos concentrarnos para que paremos esta pandemia o de lo contrario yo creo que va a quedar poco en la república dominicana porque si el virus se llevara a los necios nada más muy bien óyeme qué bien que se lleve a los necios que se lleve a los ruidosos que se llevan a los drogaditos a los narcotraficantes a los ladrones serían un éxito pero este virus no tiene que ver y ataca esencialmente a los más débiles ataca a la persona de edad avanzada ataca a la persona que tienen algún problema de salud alguna complicación y ataca también aquellas personas que de que son infectadas y contagiadas por aquellos insensatos que llegan el virus a la casa porque son asintomáticos no se le ve y se les nota ningún síntoma del virus ese problema ese problema que tenemos porque la mayoría que están infectados que son asintomáticos no tienen primero porque no lo saben segundo no se miden tampoco porque aún sin saberlo tienen que tener cuidado para ir donde sus familiares y o acercarse a los demás porque fíjate el caso nosotros tenemos 184 mil infectados tenemos recuperado de esos 184 mil 139 mil es decir que prácticamente nosotros tenemos un 80 mil 50 o 60 mil que están infectados que andan por ahí por la calle 2 mil 427 que han fallecido en la en la cuenta o en el libro de las cifras oficiales si del ministerio pero que en esa lista no se puede uno no se puede llevar mañana porque en el día de ayer yo te conté siete y hoy solamente salieron dos entonces hay cinco que no están computarizados a menos que no lo cuenten que no lo cuenten para como muchas veces han dicho que no lo habían reportado pero está muerto bueno también otro tema con respecto a esto que estamos hablando pues el tema de la ivermectina que se ha convertido prácticamente en el tema del día en que los medios de comunicación los opinantes concentran sus análisis y sus denuncias en torno a este medicamento que este alguno defienden y otros no la ivermectina es un medicamento es un anti vermífugo eso que es un no que es un vermífugo un vermífugo es un antiparasitario es decir es un medicamento barato que usted lo consigue incluso hasta sin indicación médica si usted lo necesita porque es un antiparasitario para matar parásitos y se puede hasta ahora conseguir en cualquier farmacia látima que ahorita quizá lo todo se atreven hasta acapararlo y a ponerse la medicina a los pobres para que no tengan ese producto pero la verdad es que ese tema concentra en el día de hoy el uno de los puntos esenciales del tema por el hecho de que tú sabes que el ministro de salud pública es santiaguero flotar cuarias emitió un tweet recientemente donde donde prácticamente decía que no se debía de la que porque ese uno que no eran dejaba entre ver que no era confiable ese médico de si dejaban de ver eso cuando era confiable y que por lo tanto no se indicaba no 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 estaba siendo indicado por por las autoridades para el tratamiento al cob y a la cob y sin embargo él en su consultorio privado lo indica porque se ha demostrado con una red con un recetario que se ha presentado a la a la prensa y que está ahí que no es secreto una receta que no ha admitido que no ha admitido que le desmientan no 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 porque real es real es real es real entonces este cosas así lo que hace que confunden a la gente confunde en un mes en un momento donde lo que menos hace falta es confusión lo que se requiere como decíamos anoche y yo insisto en que haya además de transparencia y sinceridad que haya sencillez en la comunicación para que la gente entienda cada cosa que se dice de este fenómeno nuevo que la pandemia que está fuñe a pandemia mundial que no hay precedentes que no es realmente algo que llegó estando preparado ningún país del mundo bueno fue una sorpresa y nadie sabía ni todavía sabe si es acienda de qué se trata esto pese a que ya hay vacuna de manera que uno no entiende cómo se cometen ese tipo de errores que a la larga le hará daño no solamente a las autoridades sino al país sino a la gente pero eso no es perdón yo pregunto es o no es recomendable el uso de ese ese medicamento de ivermectina yo me pregunto por ello no sé yo no sé qué creer ahora pero el mismo brutal hoy en el instint diario manifiesta que admite que la ivermectina ha tenido resultado positivo pero que su eficacia está en investigación o sea que si él que es el ministro de salud pública manifiesta que ha tenido el resultado positivo entonces por dios se está cantando y está llorando bueno rectificar es de sabio y si él asume una actitud ahora diferente a la inicial eso quiere decir que reconoce no sólo como profesional y como funcionario sino como un hombre serio no no puede equivocar no está claro en esa parte si yo nunca en la vida he criticado cuando una autoridad rectifica una medida aparece en unos extremistas que ven eso como una inconsistencia y como una especie de inexperiencia yo no lo creo así si es unificar para bien bienvenida sea la certificación lo único que reitera es que su prohibición está prohibida era que está prohibida para operativos médicos como tú manifiesta como toda mi fiesta es un vermífugo que son utilizados para los animales para matar parásitos para hacer para matar parásitos y bueno vamos a la primera pausa tiene como riesgo que si se usa sin control médico puede dar enseñar el hígado si se usa de manera descontrolada debe ser controlada en la clave vamos la pausa y volvemos seguido y además para irnos a la pausa el doctor guzmán de la de la unión médica manifestó hoy que no usen ese medicamento oa lo que a la persona que se le detecta el virus que no usen ese medicamento porque tampoco se vayan a la casa sin un medicamento porque se van a la casa a sentarse esperar que el virus pase y el virus necesita obligatoriamente que usted esté medicado por lo menos vamos a la pausa y regresamos y CC por Antarctica Films Argentina